Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo informativo del canal acerca del juego Bloodborne que ya sabéis que sale para el día 25, el miércoles día 25 ya en esta semana estamos lunes día 23 y bueno acabo de llamar a la tienda Game, me han dicho que todavía no lo venden el juego y seguramente empezarán a venderlo mañana martes día 24 y bueno pues básicamente he cambiado también la edición que tenía, la starter que es la edición básica por la edición limitada esta que viene la caja metálica, viene el disco con la banda sonora y viene también una camiseta por parte de tienda Game que nos regalan una camiseta del juego que está bastante chula Bueno comentaros lo que va a ser Bloodborne aquí en el canal, vamos a empezar con una serie un Warthrow 1, un primer recorrido que supongo que es lo que todos empezaremos haciéndonos evidentemente a no ser que nos esperamos un tiempo más y testemos el juego y empecemos directamente con una guía evidentemente eso pues vendrá después, sobre la marcha si puedo ir sacando alguna que otra guía sobre los aspectos básicos del juego, los primeros pasos y demás pues iré sacándola también, un vídeo aparte de lo que va a ser la serie que la serie pretendo pues intentar subir un vídeo por día, si no pues sería un vídeo cada dos días si puedo evidentemente pues subiré un vídeo cada día, ahora también estoy más liadillo con el trabajo y demás y también tengo el otro juego que es Destiny que no lo quiero tampoco dejar muy de lado que tengo los personajes ya bastante subidos y quiero seguir con ellos de cara a las próximas expansiones el tema está eso, que voy a subir el recorrido y aparte pues iremos viendo diferentes cosas también hasta que no llegue el juego, lo probemos, lo testemos y veamos realmente todo lo que se puede hacer en el juego, pues ya sabéis que está el tema de las mamorras aleatorias, está el tema del PvP pues iremos haciendo diferentes sesiones, diferentes listas de reproducción donde iremos pues metiendo todos esos vídeos y organizándolo todo un poco para que no nos volvamos locos y lo tendremos clasificado en el canal en diferentes listas de reproducción también vendrán las cooperaciones con otros canales, los cooperativos que creo que pueden estar muy bien, son algo que serían vídeos bastante entretenidos con otra gente, riéndonos, pasando risas y pasando cachondeos y lo que es en total pues divirtiéndonos en el juego y pasando un buen rato bueno pues simplemente eso, tan solo ya queda esperar un poquito a mañana seguramente que podamos empezar a testear el juego a grabar vídeos para tener listos para el día 25 empezar a subirlo así que bueno pues ya sabéis, en los comentarios pues espero que nos deis vuestra opinión de todo lo que va siendo el juego, de lo que os parece y demás para toda aquella gente que pues no tiene playstation 4 no lo voy a poder grabar, pues aquí estaremos entre los canales amigos y aquí un servidor para subir gameplay de este juego y que podamos interactuar juntos así que bueno pues nada, un saludo y nos veremos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!